Son a la noche de celos y las penas van clavando mil puñales en mi cielo Sombras que velan mi herida, rigor de vida vencida, loca angustia de gritar Gritar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor Crispar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón Si supiera que la extraño, que nunca podré olvidarla Y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla De sentir como una lástima la cruz de mi calvario Si supiera que la extraño, quizá vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño Y ella no siente mi ruego Si supiera que la extraño, que cobalde el corazón Llena la noche el martirio, donde muere mi esperanza, donde nace mi delirio Gime en los vientos mi pena, dolor de vieja condena, sorda angustia de sentir Sentir la pena gigante que al llegar, va repitiendo que nunca más vendrá Dolor temblando en la sombra, al saber que me la nombra, solamente mi ansiedad Si supiera que la extraño, que nunca podré olvidarla Y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla De sentir como una lástima la cruz de mi calvario Si supiera que la extraño, quizá vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño Y ella no siente mi ruego Si supiera que la extraño, que cobalde el corazón Gracias por ver el video